El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, el 22 de octubre de 2022, realizó acto de apertura del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera del Departamento de Boaco, ciclo productivo 2022-2023, en las instalaciones del Comando Militar Local del V Comando Militar Regional. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió el acto el jefe del V Comando Militar Regional, Coronel Infantería Den Alberto Magno Domínguez Sánchez. En representación de los cafetaleros del Departamento de Boaco, se expresó Yo pues estoy bien muy agradecido por los ejércitos, porque he estado produciendo mi propiedad y no hemos tenido nada que lamentar. Quiero decirle que delito cero. Yo pues agradezco mucho al Ejército por la gran protección que nos han brindado y yo creo que todos los productores tenemos que estar agradecidos con todo lo que ha hecho el Ejército. No solo únicamente lo que es la cosecha cafetalera, resguarda el Ejército, sino que con las embestidas de los huracanes, las depresiones tropicales, incendios, y está el Ejército también presente. En representación de los cafetaleros del municipio de Camuapa, se expresó Reconocemos el gran esfuerzo que hace el Ejército, no solo en este campo, sino cuidándolos a los productores, a los ganaderos, no solamente en estas fechas, prácticamente es una labor que ellos realizan todo el tiempo. Hoy en día los nicaragüenses gozamos de una paz que esto nos hace seguir adelante. Por cierto, quería agradecer al Ejército por habernos reparado el camino que lleva a nuestra comunidad. Llevan dos años prácticamente que el Ejército con sus recursos nos repara ese camino. Tenemos la seguridad de que vamos a estar protegidos, de que vamos a levantar nuestra cosecha con seguridad. Gracias a ustedes, gracias al mando del Ejército por permitir llevar a cabo este plan. Durante su intervención, el jefe del V Comando Militar Regional transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Hoy realizamos nuestro lanzamiento del plan de protección y seguridad con el fin de dar paz y tranquilidad a productores de café, a productores de ganado, a comerciantes, a comercializadoras de café, a amas de casa, estudiantes, transportistas, dueños de pulperías, vendedores ambulantes, cortadores de café, campesinos que se dedican o que siembran otro tipo de rubros. En fin, a toda la cadena que se beneficia del rubro del café. Plan que recorre el esfuerzo colectivo de diferentes personas e instituciones. Este plan cuya articulación desde meses atrás hemos venido trabajando con representantes del sector café y que tiene como principal objetivo continuar proporcionando las mejores condiciones de seguridad y estabilidad para que logren cumplir sus metas productivas propuestas en este ciclo capitalero.